Acompáñanos en una visita a la maravillosa Sevilla, una ciudad que con su rica historia, su increíble arquitectura y su deliciosa comida te va a robar el corazón. Vamos juntos a explorar la magia de Sevilla. Te vamos a presentar hoy 16 razones para que te enamores de la capital de Andalucía y en la descripción del vídeo encontrarás enlaces para todos los lugares que mencionamos en el vídeo. ¿Qué tal? Soy Toni, esto es España Total, el canal donde compartimos consejos de viajes por España. En orden alfabético, vamos con esas 16 razones. Empezamos por nuestro monumento favorito de la ciudad y el lugar que no deberías perderte. El Real Alcázar de Sevilla fue originalmente una fortaleza árabe. En 1248, Fernando III de Castilla reconquistó Sevilla y el Alcázar se convirtió en la sede de la corona y del poder local. En las décadas siguientes, otros reyes castellanos añadieron edificios a la fortaleza original. Aunque el Alcázar comparte muchos elementos artísticos y decorativos con la Alhambra de Granada, es importante entender que los palacios del Alcázar que vas a recorrer fueron mandados construir por monarcas cristianos, mientras que gran parte de la Alhambra de Granada fue edificada por sultanes musulmanes. La UNESCO declaró el Real Alcázar Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1987 por ser un testigo excepcional de la civilización árabe y cristiana de Andalucía. El conjunto del Alcázar, formado por palacios y jardines, es bastante extenso. Dedica entre dos y cuatro horas a recorrerlo dependiendo de tu interés por la historia y de tu ritmo de visita. Es un lugar con tantos rincones increíbles y bellos que estamos seguros de que la visita al Alcázar será uno de los momentos culminantes de tu estancia en Sevilla. El Real Alcázar recibe muchos visitantes. Es fundamental que reserves tus entradas con antelación. Y si no puedes hacer esa reserva, intenta juntarte a la cola para comprar las entradas en el Alcázar media hora antes de la primera hora del día, cuando se ponen a la venta unas pocas entradas que vuelan rápidamente. Ahora mismo la entrada al Alcázar incluye también la entrada en el mismo día o al día siguiente al Antiquarium y al Centro de Cerámica de Triana, dos lugares de los que hablaremos más adelante a lo largo del vídeo. Es muy fácil llegar al Alcázar que ocupa una gran extensión junto a la Catedral de Sevilla, el Archivo de Indias y el Barrio de Santa Cruz en el que se encuentra. La taquilla se encuentra en el interior del Patio de las Banderas, mientras que el acceso para la visita se realiza por la Puerta del León. El Archivo General de Indias o simplemente Archivo de Indias es una atracción gratuita en Sevilla, en el corazón de la ciudad y sin embargo desconocida para muchos visitantes de la ciudad. No te lo pierdas. El Archivo de Indias fue diseñado originalmente para ser la sede de la Casa Lonja de Mercaderes de Sevilla, donde los comerciantes se reunían para llevar a cabo sus negocios. En 1790 el rey Carlos III creó el Archivo General de Indias, donde se reunirían todos los documentos históricos y diplomáticos relacionados con las colonias españolas en América y en Asia. El archivo contiene un gran número de documentos históricos y mapas. A la parte donde se encuentra la documentación sólo acceden los investigadores. Te maravillarán los pasillos de mármol del edificio renacentista y sentirás que estás viajando en el tiempo. En 1987 la UNESCO incluyó el Archivo de Indias en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Es muy fácil localizar el edificio donde se encuentra el archivo entre el Alcázar y la Catedral. La Catedral de Sevilla sorprende por su monumentalidad. Es la catedral gótica más grande del mundo. Las obras de la catedral en el emplazamiento de una antigua mezquita comenzaron en 1434 y finalizaron en 1506. Durante el siglo XVI se añadieron varias partes a la construcción ya en estilo renacentista. En la catedral encontrarás una mezcla de gótico, renacimiento y barroco. En el inmenso y espectacular interior del templo no debes perderte la magnífica capilla mayor protegida por rejas de hierro. El retablo que en ella se encuentra es una obra excepcional, considerado el mayor de la cristiandad. Contiene 28 escenas de la vida de Jesús y la Virgen María. El segundo lugar esencial de la catedral es la magnífica tumba de Colón, que recibió los restos del marinero en 1899. El alminar de la mezquita, que se ha conservado, recibió el añadido de un cuerpo donde se colocó el campanario de la catedral. La torre fue coronada en 1568 por una estatua que hacía de veleta. La veleta se llamaba Giralda, que gira. Ese nombre, reservado inicialmente a la veleta, se aplicó con el tiempo a toda la torre y la veleta hoy se conoce como el giraldillo. La Giralda es hoy una imagen clásica de Sevilla y forma parte del mismo conjunto monumental de la catedral. La entrada de la catedral incluye el acceso a lo alto de la Giralda. La subida se realiza a pie por una rampa muy ancha. Saldrás de la catedral por el patio de los naranjos, superviviente de la antigua mezquita árabe que ocupaba el espacio donde ahora se levanta la catedral. En 1987 la UNESCO declaró también la Catedral de Sevilla Patrimonio Mundial de la Humanidad. La catedral es uno de los monumentos con las colas más largas de Sevilla. Si no quieres perder un tiempo valioso, llega con tu entrada comprada con antelación, con horario reservado. La catedral de Sevilla está en el centro de la ciudad, junto al Archivo de Indias y el Real Alcázar. La importancia de la cerámica para Sevilla es similar a la que los azulejos tienen para Lisboa. Sevilla tiene una larga historia de producción cerámica que se remonta a la época romana. La cerámica decorativa se ha utilizado durante siglos en la arquitectura y el diseño de Andalucía. Y en Sevilla encontrarás maravillosos ejemplos allá donde vayas. En las calles, en las plazas, en las iglesias, en los monumentos. El centro más importante de producción cerámica de Sevilla estaba en el actual barrio de Triana, donde había casi 40 hornos de cerámica. El mejor lugar para entender la historia y la importancia de la cerámica para Sevilla es el Centro Cerámica Triana, junto al Mercado de Triana, una visita muy recomendable. A pesar de que son muchas las ciudades andaluzas que se dispusen a tener un gran culto en ser la cuna del flamenco, lo cierto es que hoy en día Sevilla es uno de los centros más importantes del flamenco en el mundo. Hay numerosos espectáculos, festivales y eventos flamencos en la ciudad en cualquier época del año. Y para quienes visitan Sevilla es muy fácil entrar en contacto con este arte incluido en la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Vamos a hacer un vídeo aquí en el canal hablando de espectáculos flamencos, pero mientras no queda listo, tienes que saber que puedes ver actuaciones flamencas en tablaos flamencos de pago o en actuaciones informales en la calle que pueden ocurrir a cualquier hora y en cualquier lugar, sobre todo cuando hay muchos turistas en Sevilla. La Plaza de España es un lugar en el que suelen aparecer los artistas flamencos con frecuencia. En la descripción del vídeo te vamos a dejar las direcciones de dos buenos espectáculos flamencos en Sevilla. El río Guadalquivir es el río de Sevilla. Es difícil entender Sevilla sin su río, que es un símbolo de la ciudad. Históricamente fue muy importante para la economía de Sevilla, ya que al ser un río navegable permitía la llegada y salida de mercancías que venían del mar. También fue fuente de inspiración para artistas. Como consecuencia de la acción humana a lo largo de los siglos, el curso del río que antaño bañaba Sevilla hoy se encuentra alejado de la ciudad. La masa de agua que verás es, en realidad, un brazo muerto del río principal, un brazo conocido como la dársena del Guadalquivir o el canal de Alfonso XIII. Pero la verdad es que eso no importa. El río es hoy un lugar para pasear, para hacer deporte o para tomar algo sentado a su orilla en una terraza. También es un lugar muy popular para los que practican el deporte del remo. Y si te apeteciera, puedes recorrer el río en barcos turísticos que suben y bajan por el Guadalquivir. El punto de embarque está al lado del monumento más importante de la ribera del río, que es la Torre del Oro. Una torre defensiva de origen árabe que hoy alberga un pequeño museo naval y es una de las imágenes más conocidas de Sevilla. Y junto a la torre se puede ver una réplica a tamaño natural de la Nao Victoria, que conmemora el quinto centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y el Cano, y que forma parte del cercano espacio Primera Vuelta al Mundo. No sabemos si Sevilla es la ciudad española con más iglesias por metro cuadrado, pero lo que es seguro es que en la ciudad giras una esquina y aparece una iglesia. Necesitarías toda una vida para conocerlas todas y aquí lo único que vamos a hacer es recomendarte una selección de siete iglesias que creemos que merece la pena visitar, ya sea por su importancia artística o religiosa o ambas. La primera iglesia que deberías conocer es la Iglesia Colegial del Divino Salvador, la segunda más grande de la ciudad después de la catedral. Sus altares y capillas guardan piezas de gran valor artístico. La visita es de pago y la entrada para visitar la catedral La segunda iglesia que recomendamos es la del Hospital de la Caridad, un espléndido ejemplo del barroco sevillano. La visita es de pago. Nos trasladamos ahora al barrio de Triana para entrar en la Capilla de los Marineros, sede de la Hermandad de la Esperanza de Triana. La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza es una de las vírgenes más veneradas de Sevilla. La visita es gratuita. Y siguiendo en Triana, otro templo importante es la Real Parroquia de Señora Santa Ana, también conocida popularmente como la Catedral de Triana. Se trata de un templo gótico mudéjar, de grandes dimensiones y hay que pagar para visitar su interior. Hablemos ahora de dos iglesias muy queridas por los sevillanos. En la Basílica de Jesús del Gran Poder hay una escultura de uno de los Cristos más queridos de Sevilla, una obra de 1620. Y en la Basílica de la Macarena, cuyo nombre oficial es Basílica de Santa María Santísima de la Esperanza Macarena, se encuentra una de las imágenes de la Virgen más veneradas por los sevillanos. Tanto la visita al Jesús del Gran Poder como la visita a la Macarena son gratuitas. Por último, una iglesia maravillosa, pero que no es tan conocida, aunque la visita es gratuita y se encuentra en el centro de Sevilla. La iglesia de Santa María la Blanca, un templo con hermosas yeserías decorativas. Todas las iglesias que os hemos recomendado están en el centro histórico o en el barrio de Triana. E insistimos una vez más que hay muchas otras iglesias interesantes en Sevilla. Aquí presentamos una pequeña selección para una primera toma de contacto. El conjunto arqueológico de Itálica es la única atracción de nuestra lista que no se encuentra dentro de la ciudad de Sevilla, sino en el municipio de Santiponce, a 11 kilómetros de la ciudad. Pero es un lugar tan interesante y una visita muy fácil que se puede hacer en menos de mediodía, que no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de un lugar que muchas personas que visitan Sevilla nunca llegan a conocer. A Itálica se puede llegar en el autobús M170A, que sale con bastante frecuencia desde la estación de autobuses de Plaza de las Armas, o se puede ir en taxi, bolt, cabify o uber. Una opción interesante para los que viajan en grupo. Itálica es uno de los yacimientos arqueológicos de época romana más importantes de la península ibérica. Alcanzó fama mundial recientemente por ser el escenario de las grabaciones de la serie Juego de Tronos, pero visitar Itálica va mucho más allá. Itálica fue la primera ciudad romana de Hispania y también la primera ciudad fundada por los romanos fuera de Italia. Los emperadores Trajano y Adriano nacieron en Itálica y fue durante su gobierno cuando Itálica alcanzó su máximo desarrollo. El yacimiento arqueológico de Itálica es bastante extenso, pero te recomendamos que centres tu atención en dos zonas muy importantes, el anfiteatro y las casas. El anfiteatro romano de Itálica es uno de los puntos más destacados del yacimiento arqueológico. Fue uno de los más grandes del imperio romano con capacidad para 25.000 espectadores. En el anfiteatro se celebraron combates de gladiadores y otros espectáculos con animales salvajes. Durante la época del emperador Adriano, que como hemos visto nació en Itálica, se construyeron en la ciudad varias mansiones para familias ricas y poderosas. Las casas de grandes dimensiones seguían en la estructura convencional de las viviendas romanas. Su patio interior es, de hecho, el origen del tradicional patio andaluz. A pesar del expolio que se produjo a lo largo de los siglos, las casas de Itálica conservan valiosos mosaicos romanos, como el de la Casa de Neptuno, casi todo en blanco y negro, a excepción de la figura coloreada del dios Neptuno que aparece en el centro del mosaico. O como el de la llamada Casa de los Pájaros, donde se puede contemplar uno de los mosaicos más bellos y delicados del yacimiento, que representa diferentes especies de aves de colores. Una buena noticia, si tienes pasaporte comunitario, entras gratis en Itálica. Y si no, el precio de la entrada es muy asequible. Merece la pena apuntarse a una visita guiada, de pago, para que el disfrute de la visita sea mucho mayor. El Museo de Bellas Artes de Sevilla se fundó como tal en 1835, ocupando el espacio de un antiguo convento en pleno centro de Sevilla. Es una visita muy interesante en Sevilla, tanto por el edificio donde se ubica el museo, con bellos claustros interiores, como por la excepcional colección de pintura sevillana, con maestros como Zurbarán, Murillo y Valdés Leal. Como en el caso de Itálica, si tienes pasaporte de la Unión Europea, entras gratis. En caso contrario, la entrada es muy económica. El Parque de María Luisa es el parque más famoso de Sevilla y casi todo el mundo que visita Sevilla va al parque en algún momento de su estancia en la ciudad. Y aún así, poca gente llega a ver el parque, porque la mayoría solo va a uno de sus lugares más extraordinarios, la Plaza de España, de la que hablaremos a continuación en nuestra lista. Antiguos jardines privados fueron donados a la ciudad de Sevilla en 1893 por la infanta María Luisa Fernanda de Borbón. Con motivo de la exposición iberoamericana de 1929, se crearon en el parque la Plaza de América y la Plaza de España. Nos gustaría invitarte a que reserves un tiempo para pasear por el parque y disfrutar de la paz y el relax que encontrarás en él, especialmente durante la semana. El parque está mucho más concurrido los fines de semana. Y como acabamos de comentar, la principal razón por la que la gente visita el Parque de María Luisa es para ver la majestuosa Plaza de España. La Plaza de España de Sevilla fue diseñada y construida para ser el símbolo máximo de la exposición iberoamericana de 1929-1930. El responsable del proyecto fue el arquitecto sevillano Aníbal González, autor de numerosas obras en la ciudad de Sevilla. Su intención fue la de mezclar el estilo art deco, muy de moda en la época, con el estilo mudéjar clásico, en lo que en España se conoce como neomudéjar. La plaza tiene forma de media elipse. Cada brazo simboliza el abrazo de España a sus antiguas colonias americanas. Para reforzar esa conexión, la plaza se asoma al río Guadalquivir, que fue la ruta histórica hacia las Américas. En cada extremo del edificio se alza una torre de 74 metros de estilo barroco. La curva de la plaza está acompañada por un canal atravesado por cuatro puentes. En el centro de la plaza hay una gran fuente y la plaza es un lugar muy popular para tomar fotografías. Una galería de arcos permite pasear a lo largo de la plaza. Y uno de los mayores atractivos de la plaza de España son los 48 nichos de azulejos, cada uno de los cuales representa una provincia de España. Los bancos están ordenados alfabéticamente y en cada uno figura el nombre de la provincia, su escudo, un mapa e ilustraciones de diversos hechos históricos relacionados con esa provincia. Los materiales utilizados en la plaza son típicamente españoles, ladrillos rojos, azulejos, cerámica, mármol y adornos de hierro forjado. Destaca especialmente la colección de cerámica, cerámica sobre la cual ya hemos hablado en el vídeo. La mayoría de los visitantes entran en la plaza de España por la Torre Norte, dan un breve paseo y se marchan. Lo que te recomendamos es que recorras toda la plaza, especialmente las hornacinas de azulejos, dedicando también tiempo a curiosear por las galerías de arcos. Intenta llegar al extremo sur de la plaza, la mayoría de los turistas no llegan hasta ahí, y podrás disfrutar y ver esta parte de la plaza con la mayor tranquilidad. La visita a la plaza es gratuita y permanece abierta al mismo tiempo que el parque, que suele abrir sus puertas cuando sale el sol y cerrar al final del día, el horario cambia a lo largo del año. Es muy fácil llegar caminando a la plaza a partir del centro. De camino, aprovecha para conocer el lugar del que vamos a hablarte a continuación. En el camino que lleva de la Catedral de Sevilla al Parque de María Luisa, se encuentra la inmensa mole de la antigua Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. La Real Fábrica también es vecina del lujoso Tel Alfonso XIII, el epítome del lujo en Sevilla. La fábrica se construyó en el siglo XVIII y se utilizó como fábrica de tabaco hasta la década de 1950. En la época de su mayor esplendor, llegó a ser el mayor edificio industrial del mundo. Como Sevilla tenía el monopolio de todo el comercio con el continente americano, cuando las plantas de tabaco llegaron a España, tuvieron que ser construidas fábricas para procesar ese tabaco. Hoy la fábrica alberga uno de los campus de la Universidad de Sevilla. Los días lectivos se puede pasear libremente por los espacios abiertos del interior de la antigua fábrica de tabaco. El barrio de Santa Cruz ocupa una parte sustancial del centro histórico de Sevilla, incluyendo la catedral, el archivo de Indias y el Alcázar, así como un laberinto de callejuelas junto a las murallas del Alcázar, que más o menos corresponden con la antigua judería de la ciudad. Santa Cruz es uno de los barrios más pintorescos y turísticos de Sevilla. Entre sus sinuosas y estrechas calles hay varias placitas con encanto, como la Plaza de la Alianza o la Plaza de Doña Elvira. El barrio está lleno de barrios y restaurantes, pero la mayoría son del tipo que atiende principalmente a turistas, con todo lo malo que tiene eso. Las setas es una magnífica construcción contemporánea que no deja indiferente a nadie. El proyecto resultó ganador de un concurso convocado por el Ayuntamiento de Sevilla para reurbanizar la Plaza de la Encarnación. La estructura permitiría, y de hecho permitió, mantener un antiguo mercado de abastos, preservar restos arqueológicos hallados en el subsuelo y añadió otro punto de interés a la ciudad. Las obras finalizaron en 2011. El proyecto, conocido hoy como las setas de Sevilla, está formado por seis gigantescos parasoles en forma de seta. La estructura combina madera y cemento. En la parte superior los parasoles se unen, formando una superficie continua. El acceso a los miradores de las setas, que es de pago, se realiza entrando por el sótano. La entrada incluye la visita a los miradores, un maravilloso pero maravilloso audiovisual llamado Feeling Sevilla y el espectáculo nocturno de luces en lo alto de la estructura. No todo el mundo lo sabe, pero la entrada permite entrar en las setas dos veces en un periodo de 48 horas. Así podrías visitarlas durante el día y volver ese mismo día o al día siguiente para ver el espectáculo de luces por la noche, que es muy bonito. Nuestro consejo, a la hora del atardecer los miradores se llenan de gente, están abarrotados. Pero una hora más tarde todo el mundo se ha ido y si visitas las setas en ese momento, las tendrás para ti solo. En el sótano de las setas, a la izquierda de la taquina, se encuentra el Antiquarium, el museo que presenta los restos arqueológicos romanos y árabes que se desenterraron cuando se excavó la plaza. Durante la visita podrás contemplar elementos típicos de la vida en la Sevilla romana y varios magníficos mosaicos. La visita al Antiquarium es de pago, la entrada es independiente de la de las setas. Pero si has estado en el Alcázar, guárdate la entrada, porque también incluye la visita al Antiquarium. La comida es otro motivo para enamorarse de Sevilla. Las deliciosas tapas y comidas que podrás probar en los bares tradicionales de Sevilla, y en los modernos también, son deliciosas. Y para poder contarte mejor qué no debes perderte y dónde no debes dejar de ir, ya estamos cocinando aquí en el canal un vídeo sobre qué comer y dónde comer en Sevilla. El vídeo no debería tardar mucho en estar listo, y cuando lo hayamos hecho verás que aparece un enlace en la parte superior de la pantalla. Basta con cruzar el hermoso Puente de Isabel II, más conocido como Puente de Triana, para llegar al barrio de Triana. Si Santa Cruz es el barrio más turístico de Sevilla, Triana es el más emblemático. Sus populares calles, a orillas del Guadalquivir, frente al centro de Sevilla, están llenas de iglesias, capillas, cristos y vírgenes. Ya hemos visto en el vídeo dos de sus iglesias más destacadas, la Catedral de Triana y la Capilla de los Marineros. Y también dimos un paseo por el Centro Cerámica Triana, para conocer la tradición ceramista y azulejera por la que es famoso el barrio. Otro lugar de Triana que deberías visitar es el Mercado de Triana, lleno de puestos donde los vecinos del barrio compran sus productos y también pequeños bares en los que puedes hacer un alto en el camino. Como verás en el mapa, casi todo está cerca en Triana, no muy lejos del centro de Sevilla. Y con el recorrido por la bella Triana, terminan nuestras 16 razones para enamorarse de Sevilla, ideas para aprovechar al máximo tu primer viaje a la capital de Andalucía. Te harán falta un mínimo de dos días completos, es decir, tres noches en la ciudad para ver lo básico. Y si quieres incluir algún otro lugar como Itálica, añade una noche más para Sevilla. Si tienes alguna duda sobre Sevilla utiliza la caja de comentarios para preguntar, ya sabes que nos encanta intentar ayudar. Y ya que te diriges a Sevilla, seguro que también quieres echar un vistazo a la fantástica Córdoba. Hemos grabado un vídeo en el que intentamos transmitirte toda nuestra pasión por Córdoba. Y ya te estamos esperando en ese vídeo.